Mi nombre es Tomás López Aedra, junto a Francisco, mi hermano, somos fundadores de Wild Disorder. Fui al colegio Cardeal Newman, ahí en zona norte, y después, bueno, tomé la decisión de seguir con los estudios universitarios en la Universidad de San Andrés, que me costó, me costó el ingreso en la Universidad, ya porque sabía que iba a empezar el software. Quería disponer de tiempos libres para poder hacer el desarrollo efectivo del software, porque también sentía que si iba a hacer algo tenía que hacer a todo o nada. Después me di cuenta que se puede buscar un balance, y después encontré la carrera indicada, que fue Negocios Digitales, o sea, adecuada a mí, ya que venía de un palo que me gustaba programar y aprender un poco de lo que es lo digital, y creo que para profundizar fue ideal. Waitless, dicho en palabras informales, es una plataforma, una web app donde vos podés llegar al restaurante y mediante el escaneo de un código QR que está ubicado en tu mesa o en la pared, vos escaneas directamente la cámara de foto de tu teléfono sin necesidad de descargarte nada, accedes al menú y podés pedir el producto, pagar la cuenta o pedir la cuenta o la atención de un mozo. Se replica en los habitaciones y los hoteles para el room service, que está para ahí, es el mismo concepto, el mismo flujo, solo que se ofrece también idiomas para distintos turistas. También para el cine, desde la butaca del cine, sin perderse la película, puede pedir un producto y que un runner, es decir un empleado, te trae el producto, lo mismo para la cancha de fútbol y también para los sortidores de nafta que estamos buscando aplicarlo hoy en día, pero ese sería el concepto principal de la plataforma. Trabajar con mi hermano creo que siento que es lo ideal, siento que al momento de construir un proyecto va más allá de agarrar un socio amigo que le copó la idea y tienen ganas de hacerlos juntos, por el hecho de ser juntos. Ese mero hecho creo que no vale la pena. Creo que usamos el mismo criterio al momento de contratar el equipo de desarrollo software, la confianza. Creo que trabajado con mi hermano eso está 100% transmitido, no vivimos juntos como bien decías, la relación es ideal, es verdad que el 85% de nuestra charla es sobre el proyecto, pero también al mismo tiempo eso nos conecta mucho y así es como al momento que nos ocurre una idea al otro, no se duda en decírselo al otro porque al fin y al cabo si es una boludez es mi hermano. Entonces así creo que es donde más conectamos más potencial hay. La web app tiene como te decía el otro día, nuestro cliente principal no son los usuarios principalmente los comensales, sino que el dueño del restaurante, el dueño del hotel, el dueño del cine, el gerente del cine por así decirlo y también el productor del evento. Las redes sociales sirven mucho para hacer un posicionamiento de la marca, presencia de la marca y que la gente vea che que copado nos sirve segmentar la publicidad por ciertas zonas que el nuestro segmento objetivo hoy es un joven o una joven de 18 entre 35 años de zona norte. Poder segmentar esa publicidad nos parece ideal, no tenemos como te decía esa ventaja competitiva de que Rappi pueda hacer publicidad donde se le cante en la vía pública, en la tele, en las publicidades de fútbol, solo no tenemos esa posibilidad. Sentimos que Instagram nos da una herramienta elemental para posicionar nuestra marca en el segmento que buscamos. Las redes sociales en ese sentido es buenísimo, pero al mismo tiempo como tenemos nuestro cliente, no es ese como te decía, nos cuesta por ahí hacer una publicidad que diga subir tu restaurante ya, subir tu establecimiento ya, porque generalmente el dueño de tal lugar no es el segmento que segmentamos la publicidad y no se le hace la presencia a la publicidad en su red social, pero siento, sentimos al mismo tiempo que es una herramienta fundamental para la difusión de la plataforma. No sé si Emprendedores para Todos, hoy en día se presenta mucho el debate de el emprendedor se nace o se hace. Yo creo que mucha gente que no está emprendiendo haciendo lo suyo, principalmente gente que no está haciendo lo que le gusta, puede, es verdad, puede estar trabajando de algo que le guste, pero también podría estar haciendo algo propio que le gusta y estaría en una posición mucho más linda, ya sea económicamente o socialmente, para él o ella. Siento que él no está emprendiendo, tiene un miedo y siento que atrás del miedo es donde está la felicidad en ese aspecto laboral, por así decirlo, pero también está la gente que me identifico mucho, que emprende por el simple hecho el proceso de construir algo y más allá de lo económico, porque emprender implica, por lo menos los primeros cinco años, está perdiendo capital a lo loco, fuga de dinero y también el que aspira a generar muchos ingresos económicos a partir de ese emprendimiento es generalmente el que falla, el que fracasa. Gracias por ver el video.